quien ha destacado que en este hospital también existe una unidad oncológica que va a permitir la atención de todos los pacientes con cáncer de manera articulada entre las instituciones de salud del estado como es el MinSA y Salud. No hay posibilidad a que no exista la atención a estos pacientes ha dicho el mandatario ya que todo el gasto y la inversión para cubrir esta enfermedad de los pacientes está cubierta o será cubierta por el estado a través del plan Esperanza. El mandatario ha destacado también el aporte de la cooperación española en la construcción de este nosocomio con un aporte de 21 millones de soles y también ha señalado la importancia de darle continuidad a las cosas que se hacen bien y concluir las obras que están pendientes. Ha manifestado también su interés de brindarle tranquilidad en el aspecto laboral a los médicos, enfermeras y el personal que trabaja no solamente en este nosocomio en ICA sino a nivel nacional. Ha exhortado a los médicos y a los profesionales de la salud a atender con armonía a los pacientes que requieren del servicio del estado. Este nosocomio cuenta con una unidad de emergencia con tópicos y salas de observación de medicina, cirugía, pediatría y diagnóstico por imágenes equipados con aparatos de última generación. Cuenta con cuatro salas de operaciones y una unidad de cuidados intensivos así como una unidad de medicina hiperbárica. Este nosocomio también cuenta con una unidad oncológica como repetimos, para facilitar el acceso de los pacientes que padecen de cualquier tipo de cáncer. Es más, en este nosocomio ya se está dando esta atención el presidente ha recalcado que no se tiene que esperar la agenda del jefe de estado para poner en funcionamiento el hospital, ya que esta es una ceremonia de inauguración tras ya la presentación y equipamiento completo pero el hospital ya se encuentra en funcionamiento y cuenta con pacientes que ya son atendidos en esta moderna infraestructura. Esta obra ha sido transferida a la Dirección Regional de Salud de ICA y será esta entidad la responsable de su adecuado funcionamiento. El mandatario ahora va a proceder al corte de la cinta. Vemos a los medios de comunicación de la ciudad de ICA que están también aquí presentes tratando de llevar las imágenes y las incidencias de este importante acontecimiento que brinda a ICA esta inauguración, esta ceremonia de inauguración de este nosocomio. Después de cinco años y poco más de seis, cinco meses este hospital que fue derruido tras el terremoto del 15 de agosto del 2007 siete por fin viene a prestar de manera constante y permanente su servicio a la población. El mandatario se dispone acompañado de las autoridades que estuvieron con él en el estrado oficial a hacer el corte de cinta y posteriormente va a develar la placa recordatoria. Este es un hospital tipo 2-1 de cuatro pisos que tiene todas las especialidades médicas 25 consultorios cuatro ambulancias tres de tipo 1 y uno de 4-2 de tipo 2 atenderá o atiende a un promedio de 520 personas por día y alrededor de 1.200 partos al año. Además este nosocomio también tiene la capacidad de atender a 1.200 cirugías al mes y también cuenta con 120 camas hospitalarias y cuatro salas de operaciones. En estos momentos se va a proceder a la develación de la placa recordatoria ya el mandatario se encuentra en el primer piso de esta moderna infraestructura que como habíamos manifestado en un avance para nuestra señal en horas de la mañana hemos mostrado el equipamiento moderno con el que cuenta para la sala para la unidad de radiología e imaginología con equipos de ecógrafos y rayos X se acaba de develar la placa dando por inaugurado formal y oficialmente este hospital Santa María del Socorro de Ica ahora el mandatario va a ir a la unidad de imagen de diagnóstico por imágenes la sala de rayos X para ver y conocer el los modernos equipos con los que cuenta este hospital estamos en la unidad de radiología estamos en la unidad de radiología y el mandatario ingresa para recorrer sus instalaciones el mandatario ya se dispone a recorrer amigos entonces imágenes en vivo y en directo de TV Perú momentos en los que el presidente de la república Ollanta Humala recibe el saludo del cuerpo de trabajadores especialmente el cuerpo de enfermeras que forman parte del staff médico y trabajadores de este hospital María del Socorro en Ica vamos a continuar con el relato de nuestro compañero Gustavo Malma este es un equipo de radiología digital de última generación del año 2012 donde viene el paciente ingresa aquí y directamente la radiografía sale en los consumidores tenemos un pequeño inconveniente con los cables vamos a ordenarnos para escuchar la explicación que hace el director del hospital Héctor Montalvo al presidente de la república se usa también se lo puede llevar en DVD en CD o en lo que quieras pero también sale con un software directamente al consultorio del médico que nos está atendiendo o sea es completamente nuevo y como este tenemos dos equipos más pequeños que nos vamos a pasar para hacer recorrer y pasarnos a los vamos a avanzando ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿qué es lo que es lo que sería bueno ver cuidados intensivos el doctor Héctor Montalvo le ha hecho la explicación al mandatario respecto a las ventajas tecnológicas que tiene este moderno equipo de rayos X que permite enviar por un sistema informático interconectado con los diferentes consultorios está los resultados de de los diagnósticos que se realizan a los pacientes vamos a a dialogar con el presidente regional de ICA estamos en directo con el presidente regional de ICA Alonso Navarro para TV Perú para que nos comente la importancia de esta inauguración con la presencia del presidente de la república bueno agradecidos por la presencia del presidente este hospital es uno de los tres hospitales que se reconstruyó con posterioridad al terremoto terremoto del 2007 es un hospital que tiene hoy día mucho mejor infraestructura mucho más áreas de cobertura hacia los pacientes y en ese sentido contentos de que esté el presidente sobre todo porque ratifica el compromiso que tiene con el pueblo de ICA desde que asumió el gobierno el 28 de julio del 2011 también hay un compromiso de trabajar las redes de salud a nivel periférico para la atención primaria si lo ha dicho hoy día también nuestra ministra de salud que vamos a iniciar un trabajo conjunto articulado entre todos los niveles de gobierno estatal para poder no solamente hacer grandes hospitales sino sobre todo ver la atención periferia lo que llamamos la atención primaria en los puestos y centros de salud también muchas gracias gracias a ustedes vamos a continuar con el recorrido al presidente de la república que ahora en estos momentos está acercando al segundo nivel de este nosocomio hay mucha expectativa porque después de cinco años y seis meses por fin se está poniendo en operatividad este moderno hospital vamos a tratar de alcanzar al mandatario el mandatario está subiendo al segundo nivel permiso 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 estamos accediendo al segundo nivel donde se encuentran las salas de obstetricia y también la sala de partos donde hay una impecable hay un impecable trabajo que está realizando el sector salud en la en la sala de partos se encuentra en la sala de partos vamos a acompañarlo para que vea el trabajo que se está realizando nuestro camarógrafo también está con la vestimenta y el vestuario de esterilizado para que pueda acceder esta zona restringida pero el mandatario también se acerca y taluda al personal de la zona de maternidad y sala de partos el jefe de de el trabajo que está realizando en esta sala en este ambiente de partos de partos de partos